La habitación de Jerry Spensas 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 Mira lo que hay. Pero vamos a seguir buscando a nuestra gente porque yo no soy la única. Es muy divertido. No, yo soy menos la única, pero si tienes que hacer algo, podemos cortar y seguir después. ¿Cómo? Si tienes que hacer algo porque viste la hora... No, no, por la meditación. Ya, ya. Pero no, todavía no. Vamos a buscar un par de personas más. Vamos a buscar. Están en conferencias. Mira, creo que ya está la gente. Vamos a... Yo te sigo, yo te sigo. No encuentro a nadie, no encuentro a nadie. ¿Qué pasa? Es que tú eres la única que hace todo esto, pues. Yo no soy la única que estoy haciendo de libre todo, ¿no? Ya. Me hice así las manos. ¿Y tus lentecitas dónde están? ¿Lentes? Jofre es un conductor, así como tú de televisión, él también está haciendo un programa de televisión. Viene a entrevistar a la gente de Clima Latino. Bueno, ¿cómo se llama el programa, señor? Arcandina. ¿Por dónde sale? Usted sabe más. Va a salir próximamente. Estamos en ese diálogo con los canales porque el programa tiene que salir en un mes, dos meses máximo. ¿Y el programa consta de un conductor que es un programa para niños y hecho por niños? Para niños y hecho por niños. Se llama Arcandina y los guardianes de la tierra. Bueno, entonces tiene un segmento que es de ficción en el que unos animalitos, que son animales en extinción, el jaguar, el tucán, el lobo marino, ellos están recorriendo, resolviendo problemas. Y está la directora, digamos, la que concibió la idea, que es María Elena Ardoñez, que se contacta con los niños en las diferentes zonas del país. ¿Son varios niños futuros? Tenemos varios niños que participan. Hemos dado un taller con acerca de 3.000 niños en todo el país. Ahorita estamos en la etapa de conformar una red de comunicadores. Pero tenemos grabado... ¿Esto lo produce una institución? La Fundación Arcandina, que produce material audiovisual para el cuidado del medio ambiente. Y en este proyecto, sembremos futuro en el que hemos recorrido todo el país grabando a los niños y niñas, dando talleres y ellos grabándoles sobre cuáles son los problemas ambientales que ellos perciben en sus localidades. Esto lo hemos hecho en conjunto con el INFA. Ellos aportaron con lo económico, también aportaron con los niños, son escuelas beneficiarias del INFA. Y ahí estamos juntos. Debe ser más divertido trabajar con niños que con gente grande, ¿no? Es distinto y es una información mucho más fresca, con menos prejuicios. Porque ven todo de una manera más pura, ¿no? Eso es bueno. Y más esperanzadora también. Que la varía de nosotros también. ¿Cuál es su nombre, disculpas? Cecilia Novoa. Muchas gracias. Yo soy guionista en el programa de Arcandina. Ya nos encontramos con el señor Patricio Jiménez. Él es de Tecnovio, Sociedad Anónima, Ecuador. Buenas tardes, Patricio. ¿Podrías decir en tu definición y para que los niños te entiendan qué es el cambio climático? Esa es la propia mente. Mariquita Carla, Mariquita Carla. Y frente al logo de Clima Latino, ella es la responsable directora general de que el clima latino sea... Es un éxito. Un éxito total, rotundo. Es un éxito. Es un éxito. Ella es María Teresa de Serra y es la cabeza de toda esta organización. ¿Qué te parece? ¿Ha sido divertido hacer todo esto? ¿O más divertido es estar acá? Es más divertido estar acá que hacerlo. Es mejor disfrutarlo después de gastar. Y más que es disfrutarlo después de sufrirlo tanto. Se sufre haciendo esas cosas así, ¿no? Me imagino que hay que coordinar un montón de cosas. Sí, por partes, por la coordinación. Porque son muchos actores. Porque algunos se ponen bravos, otros están contentos. Cuando uno está contentos, otros son bravos. ¿Y ella se pone brava a veces, o no? Sí. Yo también, ¿no? Yo más, pero... Oye, pero déjame decirte que es la persona que más ha trabajado en esto y la persona que más se ríe en todo esto. Entonces, mira cómo te... Me alegro. Es que hay que estar riendo si no sabes. Entonces vamos a ver un ratito la meditación acá en la espalda. Bueno, bien. Gracias. Gracias.